Tepatitlán ya cuenta con visor urbano. ¿Quieres saber cómo utilizarlo? Ingresa a tepatitlán.visorurbano.com. Dale clic a ir al mapa. Ya cuentas con una vista aérea de nuestro municipio. Vamos a la zona centro y descubramos todas las herramientas que podemos utilizar. Aztepa. Supongamos que comprarás un terreno o casa y quieres saber si es regular y cuenta con el servicio de agua potable. Enciende esta opción. Como puedes ver, se pintaron de azul los predios que cuentan con este servicio y apareció el botón para conocer el número exterior, interior o serie del medidor. Puedes variar la transparencia de la capa y comparar otros servicios. Esto no aplica en la delegación de Mezcala de los Romero, puesto que ellos cuentan con su propio organismo para abastecerse de agua. Atrévete a descubrir muchas cosas en el visor urbano de Tepatitlán. Es para ti. Conoce visor urbano. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos.